En la primera sesión que tuvimos hablamos un poco del tema teórico para poder comprender qué son las redes sociales, de dónde viene, la importancia, todas esas temáticas. No podemos entrar de una a meternos de lleno porque es necesario conocer el contexto tanto local o internacional para poder iniciar. El día de hoy es muy interesante porque ya vamos a empezar a practicar, ¿cierto? Y es necesario que usted que está detrás de esta pantalla tenga su computador listo en mano porque vamos a empezar a practicar desde Facebook, desde Instagram y LinkedIn, que son como las tres redes sociales pues en este momento más importantes. Hay unas que digamos llevan, se puede manejar de una manera diferente para conseguir clientes, digamos hay unas que funcionan mejor que otras, pero vamos a mirar las tres, ¿cierto? Pues algo supremamente importante que voy a tratar de explicar antes de empezar con la clase ya práctica es la diferencia que ustedes deben de tener clara entre lo que es un perfil, entre lo que es una fanpage y entre lo que es un grupo, ¿sí? Son tres cosas diferentes y es necesario que usted, señor doctor, entienda la diferencia de eso para poder que no se me vaya a enredar con lo que vamos a ver ahorita. Yo me imagino que algunos de ustedes ya deben de tener una página comercial, otros de pronto no tienen Facebook todavía y les voy a explicar cómo la vamos a crear para poder que eso esté aislado, todo esté unido, pues no tengamos errores. Entonces lo primero es explicar qué es un perfil, literalmente, y que lo vamos enseguida a crear para las personas que no tengan el perfil. El perfil es básicamente una cuenta de Facebook en donde usted va a poder compartir información personal con amigos, con vecinos, es todo muy personal, muy de amigos. Hay gente que los perfiles los utiliza para promocionar productos o servicios de empresas, cualquier elemento. ¿Cuál es el problema grande que esto puede traer? Y es que literalmente si usted empieza a promocionar constantemente en su perfil todo el tema de productos en venta, cuando usted llegue a 5,000 usuarios o 5,000 amigos, Facebook va a llegar y le va a decir, señor doctor, la cuenta suya va a ser suspendida porque usted acaba de infringir las normas publicitarias. Facebook a nivel perfil no puede ser utilizado con fines comerciales. Perfecto, hasta ahí vamos bien. Si tienen preguntas, le van diciendo al compañero Anderson. Muchas gracias, Carlos. Es importante que nuestros asociados tengan muy presente que lo que era el instructivo para poder leer el código QR que realmente nos trae el informe del consumidor colombiano dentro de las redes sociales. La idea sería que con el lector QR se aproximen a ese enlace, a ese código que está en la segunda diapositiva de la memoria y que de esa manera automáticamente les va a descargar todo lo que tiene que ver con el informe. Contesto. Perfecto. Gracias, Anderson. Bueno, entonces estábamos hablando del tema del perfil. Listo. Hablemos un poco del tema de la fanpage y qué es una fanpage para poder que entremos a practicar. Una fanpage, este es el perfil, ¿cierto? Acá lo tenemos. Una fanpage es una página comercial. Aquí es donde directamente el doctor va a empezar a promocionar productos o servicios. Esta fanpage está amarrada a este perfil, lo cual quiere decir que si a este perfil le pasa algo, esta fanpage o esta página comercial del doctor se va a perder, ¿sí? Entonces, miren, el perfil es la que tiene fuerza para poder tener la página comercial y la tiene amarrada por un administrador, que eso es lo que miraremos ahorita. Esa es la diferencia entre el perfil y la página comercial. Entonces, recuerden, página comercial es donde vamos a poder meter dinero para poder exponer productos o servicios tanto a nivel local, nacional o internacional. Esto nos permite llegar a cúmulos de gente altísimos. El perfil no te lo permite porque es personal. Y tenemos algo que llaman grupos. Entonces, tenemos perfil, página empresarial o fanpage y un grupo. Y ese grupo es donde usted comparte información con personas de su mismo gremio. Usted, inclusive, puede crear un grupo. Lograr que esos grupos se posicionen, pues, digamos, cuesta tiempo. Porque primero hay que buscar un grupo de personas que sean afines y quieran compartir información. ¿En qué nos vamos a centrar realmente hoy? En el perfil y en la parte de la página. Listo. Entonces, manos a la hora. Voy a dejar de compartir pantalla y les voy a compartir en este momento el perfil mío. Y vamos a crear. El primer paso que tenemos el día de hoy es crear un perfil de Facebook. Listo. Voy a darle clic acá y continuamos. Algo importante. El compañero Anderson. Voy a dejar de compartir acá. Les va a compartir un enlace. Y les voy a mostrar cuál es. Lo tengo por acá. Compartir. Mientras tanto, Andrés. Sí. Muy bien. Mientras tanto, mientras que nos compartes el enlace y nos cuentas realmente cómo vamos a iniciar esta experiencia como tal, le recuerdo a nuestros asociados dejarnos en el espacio del chat sus correos electrónicos para que de esta manera nosotros podamos enviarles la encuesta de validación de este segundo encuentro. Y de esa manera participar del sorteo de 12 de ATES por 250 mil pesos. También quiero recordarles en el espacio de preguntas y respuestas, por favor, entonces, también allí dejarnos todo lo que tiene que ver con las inquietudes que se vayan a ir generando a medida de que, pues, por medio de este aprendizaje, pues, se van dando a medida de que se van creando los diferentes perfiles. Gracias, Andrés. Y es una información puntual que vamos a utilizar. Entonces, espero que todos estén acá en esta URL. Empezamos a bajar y tenemos, dice, tres paquetes de redes. ¿Sí? Tenemos Facebook. Tenemos imágenes de ejemplo de Instagram. Y tenemos imágenes de ejemplo de LinkedIn. ¿Cierto? Aquí más abajito, igualmente, les dejo una explicación dentro de esta landing. Por si de pronto alguien se me pierde, pueda mirar qué es lo que tienen que hacer. ¿Qué vamos a hacer con esta página? Con esta página lo que vamos a hacer es descargar una información. Todas las redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn, tienen diferentes tamaños para poder organizarla y que quede agradable, que se pueda ver bien en un dispositivo móvil, en una tablet, en un computador. Vamos a hacer el ejemplo. Vamos para la parte número uno. Si todos están acá directamente conmigo, van a ir a la parte de imágenes de ejemplo de Facebook. Y le van a dar descargar, por favor. Excelente. Me dice acá, insumo de Facebook. Lo voy a guardar, digamos, en el documentos, por ejemplo. Voy a guardar este documento. Miren acá algo importante. Dice, archivo WinRAR. Es un archivo diferente, el cual nos toca extraer la información. Pero créanme que es supremamente sencillo. O lo voy a colocar en el escritorio. Voy a crear una carpetita en el escritorio que llame Comedal, por ejemplo. Comedal Insumos. Es un carácter explicativo. Entonces le doy clic. Y voy a descargar esta información de insumos. Listo. Descargada. Me voy a buscar mi carpeta. Y voy a extraer la información. Todos van a hacer exactamente lo mismo. Tanto para Facebook, para Instagram y LinkedIn. Porque todas las redes sociales tienen tamaños diferentes. Muchas gracias, Andrés. Para los asociados que me están consultando, que no les ha llegado el link, que no tienen acceso a él. En el chat les he colocado varios enlaces, el cual le pueden dar clic a este. Y de esa manera los lleva automáticamente a la página que Andrés nos está mostrando. Entonces, para que por favor lo tengan allí en el chat de este encuentro. Allí tenemos el enlace. Y permanentemente se los estoy colocando para que no vayan a tener dificultades. Gracias, Andrés. En el escritorio y creen una carpetita que la llame Comedal. Son unos pequeños insumos. ¿Cómo se ve esa carpeta? De la siguiente manera. Clic acá. Esta es la carpeta que acabé de descargar. ¿Cierto? Ahora uno dice listo. Para las personas que no saben que es un archivo WinRars. Es un archivo para comprimir información. Entonces, dentro de esa carpeta que tenemos acá, tengo la información que es para ustedes. Vamos a darle clic derecho. Espero que todos estén conmigo. Clic derecho. Y extraer aquí. Ok. Entonces, miren. ¿Qué acaba de pasar? Cogí toda la información que estaba dentro de ese documento y la extraje en una carpeta. Vamos a mirar la carpeta. Listo. Y tenemos acá la carpeta de información, que es básicamente esta. Voy a colocarla un poco más grande, para que la podamos ver vista. Íconos grandes. Listo. Entonces, miren. Perdón, un poco más pequeños. Íconos grandes. Está cargando. Bueno. Entonces, miren. Lo que yo acabé de hacer directamente, doctores, es que creé unos archivos, los cuales tienen las medidas perfectas para que podamos trabajar en redes sociales. Esto es simplemente un ejemplo. Yo ya en la próxima clase, le explicaré cómo usted mismo puede generar estas herramientas, estas imágenes, para que queden perfectas en las redes sociales. Para que usted tenga el perfil de Facebook y diga, uy, se ve súper bien el perfil de Facebook. No me quedó cortada la cara. Que mucha gente hace eso. Sube una imagen directamente y le queda mocha la cara. ¿Por qué? Porque no sabía que la red social, depende de la ubicación, tiene un tamaño. Entonces, como pueden notar en este caso, acá tengo el insumo de Facebook. Tengo portada de Facebook. Ya les explicaré. Historia de Facebook. Costado derecho, que tiene un tamaño diferente. Post de Facebook. Otra cosa totalmente diferente. Evento de Facebook. Usted quiere hacer un evento, también hay un tamaño. Y perfil de Facebook. Miren que solo esta red social tiene cinco tamaños. De hecho, hay más tamaños. Pero estos son los principales. Entonces, si miramos, voy a cerrar acá la carpeta. Y hagan el ejercicio, por favor, con todos. Con el Facebook, me lo descargan. Con el Instagram, me lo descargan. Y con LinkedIn, me lo descargan. ¿Listo? Cuando tengan toda esa información descargada, se va a lucir de la siguiente manera. Cerrar acá. Y tenemos esto. Entonces, insumos. Mírenlo acá, compañeros. Tenemos lo siguiente. Insumos de Facebook. Ya lo tengo descargado. Acá tengo mis cinco imágenes. Muy bien. Que necesito que todas las tengan para poder que esa red social de Facebook, a todos nos quede exactamente igual. No importa. Lo importante es que comprenda los tamaños. Y la funcionalidad de cada red social. Y a la próxima clase, usted aprenderá, con una herramienta en línea, a cómo hacer imágenes un poco llamativas, para poder que la gente o el cliente objetivo entienda lo que está vendiendo. Miren el otro. Insumos de Instagram. Vamos a mirar. Y tengo solo cuatro tamaños. ¿Sí? Tengo cuatro tamaños de insumos de Instagram. Vamos a mirar el otro, que sería el de LinkedIn. Los tamaños son tres. Portada, post y perfil. Miren. Y son tamaños diferentes. No podemos coger el tamaño de Instagram, tirarlo para Facebook. El tamaño de Facebook, para ahí no. Todo tiene que ser medido. Si quieren hacer una publicidad profesional, tienen que trabajar con tamaños adecuados. Y constantemente, eso está variando. ¿Cierto? Espero que todos estén ahí conmigo. No sé si de pronto hay alguna pregunta para avanzar. Bueno, Andrés, con respecto a aquellos asociados que nos están consultando, que realmente quieren es cómo poder abrir su cuenta, ya sea de Facebook o de Instagram, pero directamente desde el celular. ¿Sí? Entonces, yo les estoy respondiendo que, pues, más adelante vamos a aprender cómo abrir esas cuentas desde el celular. ¿Es cierto? Es mucho mejor si podemos abrir las cuentas desde computador. Desde celular se pueden abrir, pero obviamente la carga de información no es exactamente igual a la de computador. Yo les recomiendo que lo abramos desde computador para poder ver todas las funcionalidades. Y cuando esté creada, la va a poder administrar desde el celular. Eso es lo que hace todo mundo y con todas las empresas que hemos trabajado. Los creamos desde computador y después lo pasamos al celular para que lo puedas operar bien. Listo. Entonces, vamos para Facebook. Y nuestra primera acción va a ser la siguiente. Crear una cuenta de Facebook. Facebook cuenta perfil. Vamos para acá. Voy a abrir una cuenta incógnito. Listo. Y voy a entrar a Facebook. Todos van a copiar. Crear cuenta, por ejemplo. Facebook crear cuenta. Vamos a crear una cuenta ficticia. Ojo, acá hay algo supremamente importante que no les vaya a pasar porque ya me ha sucedido. Hay gente que dice, no, yo voy a crear una cuenta de un perfil de Facebook ficticio. Y si creas ese perfil de Facebook ficticio y tienes una página adherida, si le pasa algo directamente a esto, ¿sí? Lo que puede pasar es que se pierda la información. Entonces, de nuevo, tenemos acá Facebook, crear cuenta. Espero que todos estén ahí desde el computador. Vamos ahí. Vamos a bajar un poco. Le pueden dar acá arriba o le pueden dar acá abajo. Cualquiera de los dos. No hay ningún inconveniente con eso. Entonces, en el segundo le vamos a dar clic. Yo me voy a crear una cuenta ficticia. ¿Sí? En este momento. Realmente, esa cuenta, bueno, la voy a utilizar porque si le meto ya cuentas publicitarias tendré problemas más adelante. ¿Cierto? Los que no tengan el Facebook están conmigo en este punto para crear el perfil y después la fanpage. Entonces, de pronto hay alguna pregunta ahí. ¿Estamos todos acá en este panel? No sé si de pronto tengan alguna consulta para poder avanzar. Te cuento, Andrés, que hay algunos asociados que nos están consultando realmente cómo se define el tamaño de la imagen según los parámetros de la página. Es decir, ¿hay alguna app o hay alguna app la cual se encargue de suministrar esta información? Sí. Ahorita les voy a compartir un enlace. Es un enlace en donde vamos a poder mirar todos los tamaños de imágenes. Como les dije hoy, tengo todos los tamaños listos para que ustedes los puedan trabajar, para que conozcan. Entonces, vamos a ver la funcionalidad de las redes. No vamos a entrar a mirar cómo crear el tema de un banner o un display para una red social. Ya lo veremos en la próxima clase en donde van a conocer un software en línea para poder crear la imagen. No se me preocupen. Vamos paso a paso. Perfecto. Entonces, estamos acá. Facebook, ¿cierto? Voy a crear la cuenta personal. Una cuenta perfecta que voy a crear cualquier cuenta. Entonces, sería Julián Castro, por ejemplo. Todos van a hacer el ejercicio si no lo tienen. Castro. Número de celular. Listo. Y le dan una contraseña. Es básicamente crear una cuenta con unos nombres muy puntuales. Aquí, como tal, el sistema no me va a dejar avanzar. ¿Por qué? Porque va a identificar inmediatamente mi celular. ¿Cierto? Y se va a dar cuenta que la cuenta que estoy creando es una cuenta totalmente ficticia. Los de ustedes, alguno de ustedes si no tiene esa cuenta de Facebook, va a llenar esos datos que están acá. El nombre, la parte del apellido, la parte del teléfono, la parte de la contraseña, fecha de nacimiento y si es hombre o mujer o quiere colocar algo netamente personalizado. Vamos a hacer el ejercicio completo. Va a colocar mejor este señor de Alejandro. Alejandro. Nuestros asociados nos preguntan que si ellos ya tienen cuenta de Facebook, tienen necesidad de volver a crear una cuenta o digamos este ejercicio es netamente práctico para aquellas personas que no tienen actualmente una cuenta con esta red social. Perfecto. Para las personas que ya tienen ese Facebook creado no es necesario lo vuelvan a crear. Esto lo estoy creando, lo estoy explicando para los doctores que no tienen una cuenta de Facebook. ¿Cierto? Los que ya tienen me van a esperar un momento que ya vamos a llegar a ese punto en donde vamos a crear una página comercial. ¿Listo? Entonces, continuando con los que ya tienen me esperan y los que no tienen van a empezar conmigo. Colocan acá sus datos, colocan acá toda la información y le dan registrarse. ¿Cierto? Cuando le dan registrarse les va a aparecer la siguiente pestaña, la siguiente información. Así más o menos. Miren. Cuando ustedes le dan registrarse les va a aparecer esta pantalla de Facebook. Este es el Facebook mío. Acá yo tengo toda la información, tengo las páginas que estamos administrando, tengo todo. ¿Cierto? Entonces, el primer paso era crear ese perfil con ese nombre, con esa cédula si le piden más adelante. Por eso, si no tienen créenlo, pero de manera real, no de manera hipotética porque más adelante Facebook le va a pedir a usted un reconocimiento y le va a decir oye, por favor, mándeme una foto de su cédula y una foto de la última imagen que se subió directamente en redes sociales. Además, explique cuál es. Por eso, tiene que ser una red social real. Entonces, cuando estén acá y ya llenaron los datos, llegamos al perfil como tal. O sea, ¿hay alguna pregunta acá para poder proseguir? Andrés, te cuento que hay una pregunta muy técnica que nos transmite la doctora Ángela María. Esta es una pregunta que creo que mucho más adelante la vamos a responder ya como más en detalle. ella dice que ella ha visto que en el feed se puede aumentar el tiempo de la retención de los posts en Instagram y Facebook cambiando las medidas de las imágenes por otras diferentes a las sugeridas para aprovechar mejor el espacio. ¿Esto, digamos, se puede utilizar o cuáles son las medidas estándar que se puede digamos, dar para que pues permanezca más un post o permanezca más, digamos, en las redes sociales un feed? Ok, les voy a explicar algo técnico, algo pequeño, no me quiero adelantar mucho y es ahí algo que se llama algoritmos, ¿cierto? cuando ustedes tienen una cuenta o una red social, ven sea LinkedIn, Instagram, Facebook, todos tienen un algoritmo, es algo matemático, que lo que permite es lo siguiente, si usted tiene una red social que es esta y usted tiene 10,000 seguidores en Instagram, solo el 1% de los 10,000 seguidores van a ver su publicación porque es orgánico, ¿cómo así que orgánico? O sea, no estamos pagando, estamos subiendo simplemente información. Entonces, ¿qué pasa? No hay un post, no hay un video, no hay una imagen que permita quedarse mucho tiempo en la red social, él simplemente va bajando en la medida que usted va publicando, o sea, que no hay una estadística puntual que le diga a uno, si yo publico un video, puede que ese video dure más tiempo dentro de la red social y traiga más gente, eso es falso, ¿por qué? Porque actualmente las redes sociales como se lucran, una red social se lucra es por la inversión que yo le pueda meter a esta red social, si no hay inversión, el algoritmo lo va a jalar y le va a decir, ¿usted tiene mis seguidores? Solo el 1% lo van a ver, si usted quiere que lo vea el 90% o más personas metámosle dinero y cuando le metamos dinero va a tener exposición local, nacional o internacional, eso es lo que pasa siendo un poco técnico como tal. Bueno, entonces continuando, estamos directamente acá en la parte del perfil de Facebook, como van mirando acá, parte superior derecha, ¿cierto? Miren todos los botones que hay, está este botón, parte superior que lo están viendo acá, acá yo voy a empezar a mirar todo lo que tengo, las páginas que tengo, las administraciones que tengo, no se preocupen si a alguno no le sale esto y ahorita le va a salir cuando creemos la página, ¿sí? Acá le sale perfectamente toda la información. Bueno, y vamos a crear entonces ahora sí la página comercial, ¿sí? Se supone que ya todos ustedes tienen en este momento el perfil de Facebook, ¿cierto? En donde ya tiene toda su información. Acá miren que hay varios botones en la parte superior, ¿cierto? Vamos a ampliar un poquitico esta imagen, la puedan ver, listo, perfecto ahí, listo. Tenemos acá el inicio que es todo esto. El inicio es básicamente en donde toda la gente está publicando y usted va a empezar a ver publicidad. Mire, por ejemplo, este, señores, doctores, esto se llama Full Motos Alarcón y me está haciendo publicidad. Así yo identifico que esta persona está haciendo una publicidad para tratar de vender una especie de alarma para carro. Y esto es así como este de Créame Encuadora de Empresas, lo que está haciendo es publicidad orgánica. Simplemente está posteando dentro del perfil para que la gente lo vea. Entonces, miren, parte superior tenemos el inicio que es directamente esto que van viendo, es donde todo el mundo publica y usted publica y las cosas se van viendo directamente. Y vamos a este costado de acá donde dice perfil. Vamos a esperar que cargue y miren, ya lo que está cargando es el perfil mío, es el perfil personal. Entonces, miren, acá tengo a mi sobrino, tengo mi familia, aquí yo no hablo nada de temas comerciales, muy rara vez comento algo comercial, no me importa acá y aparte no me funciona porque si empiezo a comercializar todo ese conocimiento que tengo en temas de marketing, cuando llegue a 5,000 seguidores me lo van a cerrar. Entonces, como pueden ver acá, tenemos la biografía, la información, los amigos, las fotos y todo lo demás, ¿cierto? Ustedes acá dentro de sus propios perfiles van a poder organizar todo eso, van a poder cambiar el nombre, la información, el teléfono, todo lo que ustedes quieran. Acá directamente van a poder cambiar toda la información. Miren, acá la tengo yo, por ejemplo, tengo el teléfono, tengo la página web mía porque es algo personal, tengo toda la información. Miren, acá está todo, ¿sí? Formación y empleo. En esa parte del perfil no me quiero detener mucho porque realmente el perfil no aporta mucho valor al tema empresarial. Lo que aporta valor es la fanpage, para donde vamos. Pero no sé si alguien tiene alguna pregunta acá para proseguir o si de pronto hay algo que tenga que explicar acá para poder que ustedes tengan claro que ese perfil es básicamente como la base para poder tener esa fanpage acá arriba o ese negocio para poder comercializar. Muy bien. Andrés, teniendo en cuenta que este es un perfil natural, es un perfil común y corriente, un perfil personal dentro de la red social de Facebook, queremos recordarles a nuestros asociados que por medio de la red Facebook como tal, nosotros podemos tener ese enlace para poder llegar y empezar a crear la fanpage. Así que los asociados de pronto que tengan dificultades, que no les puede descargar incluso las imágenes o los archivos para que estén tranquilos, la idea es que si ya tienen su cuenta abierta en Facebook, pues la abran directamente desde su computador preferiblemente para que de esta manera puedan tener una mejor experiencia al crear entonces la fanpage. Perfecto, muchas gracias Anderson. Bueno, entonces volviendo acá al tema, estamos en el perfil, ¿cierto? En donde pues no me voy a detener mucho. Acá básicamente donde dice actualizar información, le pueden dar clic ahí y actualizan toda la información del perfil. Como les he dicho, el perfil lo que hace es directamente mostrar información de a nivel personal. Es lo único que realmente permite hacer el tema del perfil, ¿cierto? Entonces, ahora sí vamos a entrar en contexto al tema de la fanpage, o sea, al tema del negocio, porque es acá donde realmente uno dice puedo crear algo que me pueda servir y que pueda comunicar mis servicios. ¿Listo? Entonces, todos en pantalla, parte superior derecha dice crear, ¿sí? Espero todos estén ahí para que, voy a esperar un momentico para que todos lleguen. Parte superior, si no está de tercera, puede estar de cuarta o de quinta para que le demos crear y vamos a empezar a crear la página de Facebook, la vamos a dejar configurada, va a quedar con todo, ¿sí? Importante que me hayan descargado la información de los insumos de Facebook para poder que todos quedemos con la misma red social creada y ya después la vamos a empezar a modificar. No sé si de pronto hay alguna pregunta ahí para continuar con la creación. Sí, te cuento, Andrés, que muchos asociados nos han dicho que WinRAR les pide que pues una cuenta paga, que debe realizar la descarga, que en estos momentos no les da para poder descargarlo. Entonces, ¿cómo podrían, digamos, de esta manera poder descargar ese paquete de las tres redes sociales que vamos a desarrollar por medio de la fanpage? ¿Qué otra herramienta pueden utilizar o si pueden utilizar unas imágenes que en estos momentos tengan un acceso mucho más fácil? ¿Qué se puede hacer con aquellos asociados que no les descargan? Bueno, la otra opción que vamos a proponer es esas imágenes que tenemos las vamos a mandar por correo electrónico. En su correo electrónico va a poder descargarlas también para poder que tenga acceso a esa información. Bueno, ya en unos minutos voy a pasar acá la información para poder que ustedes la tengan. momento ya la envío. Bueno, entonces mirando acá la parte de la parte principal de Facebook, o sea, la parte del perfil, vamos a crear, vamos a crear la fanpage, ¿sí? La página comercial. Parte superior, vamos primero a crearle y ahorita les paso las imágenes para que no se, no se preocupen. En la parte superior dice crear, vamos a darle clic ahí. Cuando ustedes estén directamente ahí, les va a salir toda esta información, dice crear una página, crear un anuncio, crear un grupo, crear un evento, o crear una publicación de marketplace. ¿En qué nos vamos a enfocar hoy? En crear la página. Cuando hablo de la página, es el nombre comercial de su negocio. Si usted es el Dr. Julián, imagino que el nombre comercial puede ser el Dr. Julián, o puede tener otro nombre, el nombre de una clínica, por ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear la página como tal. Listo, la página del negocio. Vamos a darle clic. Espero que todos estén aquí conmigo para poder que vean la creación. Y le vamos a dar clic. Voy a crear una página para tratar de vender algún servicio. Clic. Esperemos que cargue. Miren, en este punto, ya cargó la página, ¿cierto? Y me está dando dos opciones para crear la página. Recuerden, tienes el perfil, nombre como tal de la persona y acá arriba la página del negocio. Eso es lo que vamos a hacer. Listo, estamos en este punto para crear dos cosas. Negocio o marca, me pregunta la red social, o comunidad o figura pública. Si usted como doctor es una figura pública, le recomiendo que vamos a dar clic en empezar en figura pública. Pero si usted, doctor, lo que quiere es hacer el negocio o su marca, empezar a comunicarla más por el tema de las redes sociales, vamos a dar clic directamente en negocio o marca. Entonces, no sé, alguna pregunta hasta acá para proseguir. Muchas gracias, Andrés. Hay una pregunta muy pertinente para este tema que estamos desarrollando en estos momentos. La doctora Ángela María nos pregunta y nos dice, me ha pasado que aunque sea fanpage donde se publica todo el contenido, la gente llega a seguir solo el perfil y no la página. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué se puede hacer? O, en este caso, ¿cuáles serían esas estrategias que se podrían utilizar para que se pueda aumentar el número de seguidores dentro del contenido que se va promocionando o se va, digamos, alojando en la fanpage para que tenga mucha más audiencia? Doctora, bueno, algo supremamente importante y que todos lo tengan en cuenta. La red social de Facebook, cuando hablamos, no se les olvide, perfil, página empresarial. Cuando hablamos de perfil, está bien, crece de manera paulatina. En la parte de la página empresarial, en estos momentos, como la red social cada vez está restringiendo más el crecimiento orgánico, o sea, gratis, de la red social, ¿qué le están pidiendo, doctora? El sistema le está pidiendo, doctora, necesitamos que usted haga inversión si quiere llegar a más personas. Eso es lo que le están pidiendo puntualmente, que haga inversión. Punto número dos también, lo que le están pidiendo es que haga realmente contenido de altísima calidad, que permita que yo, Carlos Andrés, vaya a la página de la doctora y me quede leyendo un artículo puntual sobre alguna enfermedad o alguna solución a algún problema que yo tenga. Esas son formas de sanearlo. Cuando lleguemos más adelante, por allá en la parte de creación de contenidos, se van a dar cuenta de qué es lo que estoy hablando, porque la gente malversa el tema de las redes sociales, que simplemente subir contenido, eso es lo que está haciendo la gente, subir contenido, pero es contenido que no aporta valor. Lo primero es aportar valor con el contenido y lo segundo es hacer inversión para poder que eso se mueva. Si no hay inversión, créanme doctores que no van a crecer a nivel de red social. El manejo orgánico va a ser simple, pero va a tener que tener inversión en algún momento. Bueno, continuando, estaba por acá en la parte de Facebook, un momento, busco la pantalla, bueno, estamos por acá. ok. Bueno, entonces, en este punto estamos creando la página, le vamos a dar empezar. Negocio o marca, porque todos quieren crear una marca. Empezar. Listo. Ojo doctores, acá hay algo supremamente importante y es por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de alguien que venda temas, hay palabras genéricas en el mercado. Por ejemplo, una palabra genérica, palabra genérica puede ser por ejemplo el arroz o los tamales. Todas son palabras que todo mundo está utilizando y si su negocio se llama ejemplo arroz o tamales, palabras muy genéricas como tal o enfermedad, por ejemplo, que es una palabra supremamente genérica y usted coloca el nombre de la página supremamente genérico cuando la gente entra a Facebook, le dé clic en la parte superior donde dice buscar página y busque su negocio que se llama enfermedad, van a salir un listado de muchas empresas que se llaman enfermedad, lo cual, ¿qué pasa? Que el comprador le va a tocar empezar a bajar a tratar de encontrar su negocio, ¿cómo? Carlos Andrés, mi empresa se llama enfermedad, ejemplo, solución o enfermedad, empiece a bajar hasta que encuentre el logo que es como con rojo y hay por ahí 20 o 30 páginas que le llaman igual, ¿se imaginan la decepción que va a tener el cliente para poder encontrarlo? Entonces, algo importante acá en la creación del nombre es que el nombre sea diferente y que no sea tan común para poder que la red social lo cree y usted tenga un nombre diferente dentro de esa red. Entonces, ojo acá, asignar el nombre de su página. Le voy a colocar una, inversiones, por ejemplo, doctor, Juan Manuel, por ejemplo. Vamos a ver, hay nombres, Manuel. Listo. La mía se llama inversiones, doctor Juan Manuel. Lo que va a hacer es que el doctor Juan Manuel pues va a vender algunos, no sé, algunos aparatos o algunos elementos puntuales para un cliente en común, ¿cierto? ¿Qué categoría está? Ojo, puede que el nombre que usted le esté colocando a la página no sea aceptado por Facebook y Facebook le diga, oye, espera, ese nombre que estás colocando no se puede. ¿Por qué? Ya otra persona lo tiene o no se puede tomar porque realmente la red social no lo deja tomar. Entonces, vamos a colocarlo inversiones Juan Manuel, por ejemplo, o vamos a colocar uno más pequeño. Doctor, por ejemplo, especialista Juan Manuel, especialista en cirugía Juan Manuel, uy, perdón, Juan Manuel. Mientras que estamos en este ejercicio en la búsqueda de nuestro nombre para nuestra fanpage o para colocar nuestra página como negocio, hay una, hay varias inquietudes que nos están contando nuestros asociados. La primera, por parte del doctor Jaime, nos pregunta que él tiene una página creada, pero él quiere saber si quien visita su página automáticamente se puede direccionar a la página comercial. Es decir, la audiencia que visita su página, él puede direccionarla a que visites un fanpage. Esa es una pregunta muy pertinente en este tema, Andrés. y la segunda, por parte del doctor Rubén, nos pregunta cuáles serían esas inversiones o cuáles serían como esos recursos que tienen que destinar para que, pues, muchas más personas puedan ser seguidoras a las diferentes fanpage o a las diferentes cuentas en redes sociales. doctor Jaime, dando respuesta a la pregunta que tiene, veo que hay una pequeña confusión y la confusión que estoy viendo es, recuerda, está el perfil y está la fanpage y voy a colocar un término tercero, página web, por acá abajo. Cuando la gente baja el perfil y lo conoce a usted, usted puede redirigir las personas acá arriba también con un link especial, ahorita lo podemos hacer. ¿Cómo redigir esta gente y decirle, oye, ¿por qué no vas y conoces mi página? Esta es la página que yo tengo, pero no se preocupen por generar publicidades del perfil, es que todo se tiene que generar desde acá y cuando estás desde acá, desde la parte de la página, esta es supremamente potente para generar tráfico o visitas a ese sitio web perfecto donde sale el doctor, donde salen todos los servicios. Ya me van entendiendo. El tema de las redes sociales lo que hacen es generar tráfico a sitios externos, en este caso un sitio web. Para eso es que nosotros hacemos publicidad en internet. ¿Para qué? Para que de la fanpage no hablemos del perfil, empecemos a dejar el perfil allá porque el perfil en este momento no nos va a servir para nada, para nada nos va a servir. Empecemos a hablar de la página principal. Esas páginas se tienen que hacer es para generar tráfico a un sitio web o para generar publicidad a mucha gente. Entonces, espero que quede respondida la pregunta. Al doctor Rubén me dice Carlos Andrés inversiones. Doctor, es muy variable. Voy a colocarle un ejemplo. Nosotros trabajamos con el sector óptico en cierta parte acá de Colombia y de manera mensual él invierte entre 800 a un millón y medio en publicidad. El objetivo de nosotros como tal es tratar de acercar los productos de él que son temas para la miopía a la mayor cantidad de personas posibles en donde le puedan dar clic, puedan llamar al negocio y le digan mira, yo tengo un problema de miopía, me gustaría mucho reservar con ustedes una cita. Eso permite hacerlo en la red social. Una inversión mínima, medio millón en lo más bajito, de ahí para arriba la gente le va subiendo 2, 3, 4 millones dependiendo lo que quiera y dependiendo en donde esté. No es lo mismo hacer publicidad por ejemplo en Pasto o Nariño que es algo un poco más pequeño y no está tan digitalizado hacer publicidad por ejemplo acá en Medellín o en Bogotá o en Bucaramanga que son lugares donde la penetración digital es muy fuerte. Entonces espero doctores les haya dado respuesta. Bueno, continuando le acabé de asignar un nombre al negocio especial Juan Manuel especialista Juan Manuel y voy a colocar la categoría a ver qué categorías servicios puede ser producto o servicio miren todos los que hay producto o servicio servicio empresarial servicio local empresa de informática vamos a ver por acá si sale de pronto medicina medicina y salud miren que bien o tiene una escuela de medicina o escuela de medicina tiene un centro médico centro médico spa consulta de medicina de medicina familiar doctores lo que ustedes deben de hacer acá es colocar ese interés para poder que su red social quede encajonada dentro de ese interés si yo creo algo que llama especialista Juan Manuel y lo pongo con un interés de desarrollo de software le estoy diciendo al sistema que la gente que tenga intereses de desarrollo de software vea mi fanpage lo cual va a pasar que esa gente nunca me va a comprar y nunca me va a preguntar porque estoy apuntando al nicho equivocado pero haya sido claro ahí si hay alguna pregunta con todo gusto la respuesta sí Andrés hay una pregunta que nos hace el doctor Luis Ernesto el doctor nos dice mira Carlos Andrés yo tengo una fanpage que no utilizo pero no sé cómo terminar o no sé cómo acabarla cómo puedo continuar con la finalización de ella doctor Luis Ernesto ya vamos para la fanpage ya les voy a explicar ya estamos acá entrando estamos apenas ingresando ya vamos a llegar allá y con las imágenes que yo les envié del tema de los tamaños que debe tener la red social cuando esos tamaños estén perfectos la red está lista y ahí sí hay que empezar a generar puro contenido entonces ya vamos a llegar allá doctor Luis Ernesto no se me preocupe entonces miren volviendo acá al tema estamos en la parte inicial vamos a darle especialista Juan Manuel es el nombre de mi página y la categoría es medicina y salud voy a colocar una dirección por ejemplo carrera 69 ustedes colocan la dirección del negocio si quieren otra dirección es tanto usted puede acá bajito darle no mostrar mi dirección solo mostrar mi ciudad si lo quieren hacer muy anónimo por ejemplo la gente que vende por internet solo vende por internet yo tengo una página de internet de venta de suculentas y lo que hago es que yo vendo es en línea yo no tengo un punto de venta físico y lo que hago es que acá deshabilito la dirección porque no me interesa en este punto si ustedes trabajan algo tan especializado me imagino que deben de tener una dirección para poder hacer la visita a menos de que sea visita en casa ¿cierto? entonces bueno lo dejamos acá el teléfono y acá Medellín en este caso está ya organizado Medellín Antioquia ahí queda el código postal todo perfecto hasta este punto vamos bien acá arriba especialista se me borró Juan Manuel vamos a ver si nadie lo tiene me imagino que debe estar Manuel listo tengo toda mi información doctores perfectamente organizada antes de la madre continuar esperemos que cargue listo está cargando ahí para poder proceder a crear la página listo perfecto muy bien doctores dice acá ojo yo les mandé a ustedes una carpeta ¿cierto? una información vamos a hacerla de Facebook y acá me están diciendo Carlos Andrés tengo que agregar una foto de perfil ¿cierto? y esa foto de perfil tiene un tamaño puntual voy a mirar qué tamaño voy a mirar a mi carpeta mi repositorio el mismo que les compartí y vamos a mirar la carpeta que se llama insumos de Facebook para mirar qué información debo subir yo acá ¿cierto? ustedes veis subir foto de perfil no sé si de pronto hay alguna pregunta para continuar ok vamos entonces voy a mirar mi carpeta doctores a ver la busco y se llama insumos de Facebook ustedes la deben tener o en su defecto el compañero Anderson le debe estar compartiendo la información acá insumos de Facebook vamos a abrirlas y voy a buscar la que se llama perfil veanla acá perfil de Facebook esta es voy a cambiarle acá el nombre para subirla y que me quede organizado ¿qué va a pasar? me va a quedar la red social con el perfil perfecto en términos de tamaño ya la tengo acá perfil y de hecho la tengo marcadita miren acá se las coloqué inclusive les coloqué el tamaño de la foto ahí les coloqué el tamaño que cuando lleguemos a esa herramienta se van a dar cuenta que veanla acá perfil de Facebook 180 píxeles por 180 píxeles y mande un doctor le estará preguntando Andrés ¿qué son píxeles? ¿cierto? píxeles son las medidas que utilizamos a nivel digital para poder crear artes o poder crear imágenes dentro de internet así se llama píxeles en el software o la herramienta que veremos más adelante se darán cuenta cuál es ese software y ustedes van a poder crearlo esta es la medida perfecta entonces 180 por 180 voy a subirla a mi perfil mucho cuidado dice subir foto de perfil si efectivamente le damos clic y voy a buscar acá a Comedal por acá lo tengo insumos insumo de Facebook y voy a buscar el perfil que está por acá véanlo acá excelente me acabo de subir el perfil ya tengo una parte organizada me toca seguir organizando me dice Andrés agregue una foto de portada hay que agregar una foto de portada por eso uno a veces ve páginas de Facebook que no tienen nada que son todo en blanco y el logo por allá a la izquierda eso no genera profesionalismo y tampoco genera confianza para poder yo darle click y decir doctor quiero hablar con usted la página tiene que ser perfecta en todos los niveles desde la imagen la imagen que no esté borrosa no esté pixelada todo vamos a subir la foto de portada para que vamos cuadrando toda la red social en donde está la foto de portada en los insumos que yo les envié entonces voy a subir la foto de portada doctor vamos a buscarla y acá dice portada de a ver portada de Facebook acá está esperemos que cargue muy bien ahora no le dan que ahorita no porque reservas online no esperemos que cargue bueno vamos a mirar acá cómo va quedando nuestra página mírenla acá cierto entonces miren les coloqué este ejemplo tenemos la portada ojo no se les olvide la portada de Facebook tiene unas medidas de 820 píxeles cierto de largo por 312 píxeles de alto esta portada o este tamaño que les estoy pasando es el tamaño adecuado para poder que su red social quede perfecta cierto ahora qué toca hacer uno dice bueno ya tengo mi perfil que está acá al costado izquierdo ya tengo mi portada ok vamos a editar todo el tema de la información toma así que la información no sé pronto alguna pregunta que tengan por ahí para responderla y no seguir así en estos momentos Andrés nuestros asociados están muy inquietos en cuanto a todo lo que refiere a la administración de la fanpage ¿sí? entonces me imagino que en unos encuentros más adelante o el próximo miércoles vamos a estar tratando sobre el asunto incluso nuestra doctora Ángela que agradecemos todas sus sus inquietudes y sus observaciones realmente ha sido muy participativa y le agradecemos doctora nos consulta que ha notado que la gente en Facebook suele preferir tener interacción con personas reales y no con una página como tal por ejemplo suelen preferir tener agregado en Facebook a un doctor y no sentir como tal que le están hablando a una máquina ¿sí? ¿qué ventajas tiene publicar el contenido en una fanpage o en un perfil personal? Bueno doctora hay algo muy puntual de seguir colocando la información directamente en el perfil y si es comercial vas a correr el riesgo de que cuando lleguen a los 5000 amigos te la eliminen ¿cierto? la van a eliminar porque está infringiendo las normas de publicidad ¿cuál es el tema con la fanpage? la fanpage le dan exposición yo con un clic y un millón de pesos puedo llegar a miles de miles de personas en un momentico cosa la cual no puede hacer directamente un perfil de hecho ahora que vamos a empezar a mirar las modalidades de publicaciones que hay hay diferentes modalidades hay muchas cosa que no tiene el perfil el perfil solo puede subir una imagen o quizá un videito y de pronto una encuesta pero la red social como tal la fanpage tiene demasiados atributos que nunca va a tener el perfil por eso todas las empresas están migrando a tener directamente el fanpage es complejo como lo dice la doctora empezar a generar confianza ¿sí? porque es que detrás de esto tiene que haber un ser humano una persona un community manager alguien que sea la voz lo que hablábamos la vez pasada el community manager es la voz de la marca para poder que se comunique de manera organizada con él entonces esto tienen que tenerlo deben de tenerlo y no no les garantizo que seguir publicando en el perfil vaya a seguir trayendo clientes ¿no? porque la mayoría de las personas y empresas se están metiendo con sus fanpages pero le están metiendo dinero para poder tener exposición entonces las ventajas que ya las van a mirar se van a dar de cuenta perfecto estamos acá en la parte de la fanpage les voy a explicar cómo está compuesta esta es la parte del cabezote principal en donde ustedes van a poder inclusive colocar videos el doctor Juan Manuel o Luis Ernesto por ejemplo va a decir esta semana voy a hacer un video directamente en la terraza de mi casa tomándome un café y voy a hablar de la particularidad de tal enfermedad y ese video lo quiero subir directamente en mi fanpage en donde aquí arriba cambiar foto o portada y usted que puede subir puede subir inclusive una presentación o sea tipo PowerPoint ¿cierto? donde tenga un problema una solución dividida en tres partes imagen 1 imagen 2 imagen 3 entonces la gente va a poder mirar ya es más interactivo o el video que usted creó en la terraza hablando sobre esos productos o sobre ese servicio lo va a poder subir acá donde dice subir foto o video y queda mucho más interactivo ojo siempre cumpliendo con los parámetros que dice Facebook con las medidas si las medidas que le estoy dando acá no las cumplen su video va a quedar mucho su cabeza va a quedar a la mitad o no se va a ver bien entonces miren todo lo que tiene tiene unos beneficios muy interesantes ¿cierto? vamos bajando por acá al costado izquierdo tenemos la parte del perfil ¿cierto? donde almacenamos la información el logo que se recomienda en la parte izquierda solo tengan el logo ojalá en fondo blanco o fondo transparente que sea entre más minimalista sea mucho mejor para poder generar más confianza costado izquierdo logo costado derecho en portada el servicio más top o estrella que usted tenga colocarlo acá listo vamos bajando para los que no conocen este funcionamiento les voy a explicar les voy a empezar a explicar miren acá al costado derecho tenemos un botón que dice agregar botón donde dice agregar botón ustedes tienen que tener diferentes formas en las cuales el cliente pueda contactarlo a mí particularmente me gusta que me contacten por correo electrónico no me gusta que me escriban al whatsapp a otro le gusta que lo llamen a otro le gusta ir al sitio web con este agregar botón que ahorita lo vamos a mirar vamos a poder cambiar todas las opciones o sea que dos meses vamos a utilizar ahí en agregar botón vamos a colocar un botón de llamado de whatsapp o sea que cuando la gente le dé clic se contacte con usted que no funcionó listo pongámosle un botón de llamada ya que la gente cuando usted es de su dispositivo móvil diga quiero llamar pum le dé clic y lo llame o en su defecto podemos colocar un botón de ir a la web ¿quieren más información? ve a la web por eso la importancia de los sitios web para que la gente baje a donde más en la información porque la red social es simplemente un canal de comunicación solo uno su web es su casa donde tiene todo perfectamente organizado miren ese botoncito ahí es súper importante y lo vamos a aprender a manejar bajamos un poco aquí al costado y tenemos me gusta seguir y compartir ¿sí? me gusta voy a darle me gusta soy el primero que le dice me gusta mi página acá en siguiendo es para ver de primero son como este features o elementos adicionales que tiene la red social realmente este de acá no es tan importante compartir es que usted diga bueno me estaba diciendo un doctor hace rato si no estoy mal le estaba preguntando algo de cómo poder compartir mi página de Facebook en mi perfil personal véalo acá doctora su respuesta esto es lo que van a hacer todos los días cuando empiezan a crear información dentro de esa red social específicamente este perfil usted tiene que hacer dos una cosa puntual irse para su fanpage su página comercial y le da a decir compartir ¿listo? vale compartir miren las opciones que salen arriba entonces acá dice haz un comentario usted puede decir señores los invito a que sigan mi página especialista Juan Manuel los invito a que analicen los últimos servicios de mi fanpage por ejemplo un ejemplo vamos a colocar servicios de mi fanpage ojo mucho cuidado que acá es donde yo sé que podemos hacer algo no se me queden con el perfil el perfil no los va no los va a hacer crecer tanto créanme que no miren acá entonces tienen compartir y dice compartir en donde ah como así señor si doctor compartir en tu biografía ojo si este soy yo que es el perfil y esta es mi fanpage cierto estoy metido en mi fanpage y en la fanpage le estoy diciendo quiero compartirla en mi biografía cuando le dé compartir abajo en publicar ¿a dónde se va a ir? a mi perfil porque esa es mi biografía o sea que todos mis amigos van a poder ver que esa es mi página y si le dan clic van a poder ir directamente ¿a dónde? a mi fanpage y me van a poder seguir y miren que si hay maneras de hacerlo y no es solo hay muchas más usted puede compartir esta biografía en la biografía perdón puede compartir esta página en la biografía de un amigo tuyo puede compartirla en un grupo en un evento en páginas puede compartirla en diferentes lugares es tedioso es demorado toma tiempo si toma tiempo pero esta es una forma en la cual ustedes realmente pueden compartir su información profesional en su perfil y que cuando le den clic en el perfil vayan a su fanpage y vean todo lo que está pasando entonces miren que si se puede decir acá simplemente le daríamos publicar si le doy publicar en este momento ¿qué pasaría? la información del especialista Juan Manuel aparecería directamente en mi perfil y le voy a poder dar clic vamos a hacer el ejemplo vamos a darle clic vamos a quitar esto y le voy a dar publicar no tiene nada que ver con lo mío pum publicar esperemos que cargue y vamos a mirar cómo queda en mi perfil vamos a Carlos García recuerden perfil fanpage vamos para donde Carlos y ya enseguida me toca eliminarla bueno veanlo acá especialista Juan Manuel acá se comparte directamente la información y acá me parece si estoy siguiendo o no siguiendo ok esa acá quedó la voy a eliminar porque literalmente pues no ahorita la eliminamos acá dale eliminar acá la elimino porque no quiero que esté directamente en mi perfil dale eliminar listo miren que si se puede ahora vamos a poder compartir los posts las imágenes los videos las infografías todo lo que queramos lo vamos a poder compartir vamos a devolvernos miren acá donde estamos en el perfil vamos para la fanpage porque es en esa en donde estamos trabajando clic superior acá arriba y voy a buscar la página yo tengo mira acá dice tus páginas algo importante ustedes pueden crear tantas páginas quieran si ustedes tienen 20 negocios aparte del tema de medicina tienen otras inversiones en otros mercados aquí van a poder crear todas sus páginas quien las va a administrar el doctor Juan él administra todas esas páginas solo con aprender a administrar una administran todas vamos a mirar las páginas que yo tengo acá hay páginas de clientes acá hay ejemplos que he hecho también vamos a mirar la de Juan Manuel miren todas las que acá hay por ahí unas 40 o 50 páginas vamos a buscar el doctor Juan Manuel porque se me perdió debe estar por acá que se hizo el doctor Juan a ver doctor Juan especialista se me perdió importaciones Susanita un momento por favor ah ok veanlo acá especialista Juan clic listo regreso a mi página vamos bajando no sé si de pronto hay alguna pregunta hasta acá que vamos a empezar a mirar otra parte de la página para poder administrar sí Andrés realmente la pregunta ya creo que leíste respuesta al momento de de la actividad que estaba realizando hace unos dos minutos en la cual nos preguntaba un asociado si quería retirar directamente su fanpage de su perfil personal vemos que lo puede eliminar directamente y pues sin ninguna dificultad y aparte de ello si se pueden publicar digamos documentos pdf presentaciones digamos cualquier tipo de información que sea obviamente de solo lectura para sus audiencias específicas doctor hay algo muy importante eso que yo acabé de hacer ahorita cuando yo compartí esa página dentro de mi perfil yo la eliminé eliminé la publicación no eliminé la página son cosas diferentes eliminé la publicación que estaba haciendo ¿cierto? eso es importante con el tema de ¿cuál es la otra? se me va la otra inquietud la otra inquietud está muy relacionada a todo lo que tiene que ver con los documentos ¿sí? o con todo el contenido que puede enriquecer la fanpage nosotros estamos acostumbrados a que pues en nuestras redes permanentemente nosotros estemos allí ubicando cualquier tipo de información multimedia pero pues documentación o presentaciones también se pueden publicar allí hay cierta información que podemos publicar sin embargo publicar digamos presentaciones acá en facebook pues digamos no es como muy llamativo pero cuando veamos linkedin el linkedin si vas a poder compartir porque es una red mucho más profesional aquí también lo podemos hacer ya enseguida vamos a llegar a ese punto entonces volvemos acá estamos en estos tres botones ya compartimos acá hay otros tres botoncitos le vamos a dar click por ejemplo acá ¿cierto? miren todo lo que hay acá vamos a centrarnos en una muy puntual y es en editar información en editar información para uno de los doctores que me estaba preguntando hace rato Carlos Andrés ¿cómo hago para terminarla? listo acá tienen todos los datos descripción general del negocio que ustedes tienen la categoría está bien el teléfono está bien vamos acá hay un sitio web ejemplo alguno de ustedes doctores me imagino que sí debe tener un sitio web colóquelo ahí voy a colocarlo www.especialistas especialista juanmanuel.com recuerden lo que les dije el objetivo de la red social es generar más audiencias y llevar esas audiencias a un sitio web ese es el objetivo ¿cierto? entonces miren como tal acá especialista juanmanuel.com obviamente ese nombre probablemente ya esté cogido en internet pero simplemente para efectos de que vean cómo funciona correo electrónico llenamos toda la información del correo electrónico es importante a veces la gente no quiere llamar la gente quiere contactarlo por correo electrónico ¿cierto? es importante acá tienda y dirección también acá colocan la dirección y acá lo más importante los horarios para que a veces la gente no se enoje con uno le diga venga Carlos Andrés es que yo estaba llamando a las 11 de la noche y nadie me contestó ¿qué servicio tan malo? si usted acá en este punto coloca la información personalizada con las horas y demás la gente va a saber hasta qué horas usted está atendiendo entonces ojo todos de manera juiciosa van a empezar a llenar toda esa información acá todo tiene que estar perfecto acá el contacto la ubicación el horario más esto lo van a dejar quieto esto no se trabaja y vamos a bajar un poco perdón y guardar cambios listo acá debe llenar los datos perfecto vamos a cerrarlo acá por cuerita perfecto acá descartar cambios lo mal es descartar cambios listo perfecto estamos acá vamos a configurar algo más y les voy a enseñar a hacerlo que es muy importante y es configurar una tienda y a veces el doctor o el especialista le dice a uno Carlos yo yo en este momento no tengo un sitio web quisiera tenerlo pero pues aún no no lo quiero tener ¿cómo cómo pudiera yo mostrar mis productos porque puede que haya doctores que vendan también productos o mis servicios de una manera más organizada? vamos a hacerlo ¿cierto? ¿cómo se va a hacer? ojo costado izquierdo miren todo lo que hay inicio servicios opiniones tienda oferta fotos voy a explicar cómo hacerlo porque por defecto no a todo mundo le aparece esto voy a explicarlo con tienda voy a hacer de cuenta que alguno de ustedes doctores vendía algún producto en especial aparte de que oferta un servicio usted vende productos de diferentes proveedores los cuales sirven para X dolencias y la gente podrá mirar allí entonces vamos a configurar esa tienda ¿cierto? espero todos estén acá vamos a la parte superior miren todo lo que hay página bandeja de entrada recursos administración notificaciones hay muchas cositas vamos a darle clic en configuración esperemos que cargue se cargue bien listo veanlo acá me acaba de cargar la página en la sección de configuraciones esto lo voy a hacer para las personas que no tienen la tienda activada y es para poder tener productos o servicios entonces vamos acá vamos a mirar dice plantillas y pestañas a la parte izquierda ahí aparece ¿qué es lo bueno de esto doctores? esto se puede enlazar directamente con un sitio web entonces si usted tiene los productos acá o los servicios estarían todos enlazadito con el sitio web le vamos a leer clic en plantillas y pestañas queremos que cargue estoy cargando acá un poco perfecto ok una pregunta muchas gracias Andrés cuando nosotros estamos en el espacio por ejemplo de compras en el espacio de ya como del e-commerce que llamamos comercio electrónico ¿cómo podría ser digamos esa administración o cómo se puede generar esa parametrización entre mi fanpage y el producto o servicio que yo estoy ofertando en ese espacio como tal bueno no quiero de pronto meterme con temas muy técnicos pero lo que no se mide pues no funciona y la ventaja que tienen las redes sociales es que se puede medir no voy a entrar en profundidad pero les voy a explicar un poco qué es lo que se hace si usted tiene el sitio web o un e-commerce por ejemplo y está generando publicidad aquí en la parte de arriba con una red social a este sitio web le va a llegar toda la gente que está en esta red social que usted le está diciendo vaya a mire mis productos o mis servicios ¿cierto? cuando llegan acá a esta página digamos que esta es la página doctores esta es la página doctores creo que ahí están viendo bien una página web o un e-commerce realmente ustedes pueden tener e-commerce o sitio web corporativo hay dos cosas diferentes una cosa es un corporativo es donde usted vende servicios y quiere captar datos y hay otra que es un e-commerce donde usted vende productos o servicios vamos a hacerla con una página corporativa entonces tiene la página corporativa ¿cierto? y esta es la red social de Facebook ¿cierto? la cual estamos haciendo publicidad constante para poder que la gente baje directamente acá la pregunta que uno se hace siempre y siempre no la hacen es venga Carlos Andrés yo como me doy cuenta si la gente de acá arriba si está bajando a ver mi página yo necesito saber si Instagram si van a ver mi página o LinkedIn si van a ver mi página ¿cómo me doy cuenta de eso? si esta es la página se le inserta un código por debajo no quiero ser técnico se llama Google Analytics es de Google en donde instala ese código y ese código me va a empezar a rastrear me va a empezar a decir Carlos Andrés la página del doctor Juan Manuel especialista el mes enero tuvo un promedio de visitas de mil visitas de esas mil visitas 50 visitas fueron de Facebook 30 fueron de Instagram y el resto fueron de Google algo escuetamente y así es que uno puede hacer mediciones dentro del tema de los sitios web y hay reportes que nosotros generamos con todo el tema analítica para darnos cuenta bueno ¿qué está pasando en la web? si estamos incrementando las visitas eso sí funciona espero doctor que le haya dado respuesta oportuna bueno doctores vamos bajando ¿cierto? entonces miren recuerden estamos en plantillas y pestañas y tenemos la plantilla actual que se llama plantilla de servicios y en esa plantilla o en esa casa como tal hagamos de cuenta que es una casa usted tiene metido lo que es el inicio lo que son los servicios las opiniones la tienda todo usted acá puede decir bueno Andrés venga yo creo que el tema de la comunidad realmente me aporta valor no, no me aporta valor ¿listo? entonces ¿qué vamos a hacer? acá a ver este no te deja esto por ejemplo eventos te dicen Andrés yo quiero que la página muestre el tema de los eventos al costado izquierdo ¿se le aporta valor? no listo lo quitamos por ejemplo el tema de las publicaciones los videos es importante las ofertas por ejemplo no Andrés yo probablemente no tengo muchas ofertas mi producto es de alto valor y el que tiene con qué pagar lo aprecia y pues realmente me paga entonces oferta no quiero que se muestre ¿qué le vas a dar? no quiero que se muestre oferta listo opiniones ¿quieres que se van las opiniones? sí me interesa mucho Carlos Andrés las opiniones son algo que realmente la gente busca mucho y quiero que cuando la gente ingrese la PEA de primera listo doctor cojame opiniones súbamela jálemela y me la pone arribita véala ahí opiniones quedó por encima de todo ¿cierto? ahí está opiniones servicios es importante sí doctor totalmente importante vamos a mirarla también la puede quitar no la vas a quitar porque lo configuramos tienda ¿tiene productos para vender en el momento? no Andrés no tengo productos para vender en el momento listo entonces quitemos la tienda por ejemplo vamos a hacer ejemplos miren acá vamos a guardar ¿qué más podemos eliminar? empleo Carlos Andrés para mí realmente el tema de empleo dentro de mi página no es relevante entonces ¿para qué lo va a tener? quítelo miren que lo que estamos haciendo doctores es empezar a personalizar esa página para poder que quede llamativa empleo no me interesa elimine empleo eliminado guardar ¿sí? entonces miren cómo quedó miren dónde queda esto recuerden que entramos por configuraciones parte izquierda plantillas y pestañas y entramos a ver la información que tiene nuestra página vamos a devolvernos para la página de nuevo ¿en dónde? página parte superior izquierda le vamos a dar clic y volvemos allá para que miren dónde eso que acabamos de editar ¿dónde está? acá hay algo importante y siempre lo digo y es el que eh hay que sudar bastante practicando para no sangrar tanto en la guerra o sea esto se aprende es practicando en un momentico que lo hagamos no hay que practicarlo para poder hacerlo y hacerlo bien dale doctor muchas gracias Andrés cuando precisamente estamos en el inicio la doctora Lina nos pregunta ¿cómo puede modificar la foto de perfil y la foto de portada con fotos propias como tal ¿cierto? entonces de pronto ella está interesada en que le reforcemos este tema bueno doctora no se me preocupe todavía no vamos por allá y es muy sencillo lo que usted va a hacer en este momento y me adelanto un poquito es descargue las imágenes en su computador es lo primero y vaya a internet y busque un programa que llama canva.com canva.com ingresa ahí y va a poder editarlo eso lo veremos acá conmigo y les enseñaré a editarlo para que quede un poco más profesional y que no tengamos que usar fotos gratuitas y fotos de bancos de imágenes sino fotos propias pero ese tema pues lo explicaré ya en otro módulo como tal bueno volviendo acá miren que hicimos un pequeño cambio en donde queríamos qué opiniones estuviera de primero ¿dónde está? de primero después los servicios las ofertas fotos y demás ¿cierto? ustedes miren todo acá usted dice venga venga Carlos a mí me interesa que cuando la gente llegue a mi fanpage o a mi negocio que vean mis servicios o sea ¿cuáles son los servicios que yo oferto? ¿listo? si lo tenemos al costado izquierdo y dice servicios de mole clic en servicios ustedes miren que estas bondades que tiene la fanpage no las tiene en el perfil acá estás construyendo una pequeña tienda para que la gente vea todo lo que estás ofertando pero eso es tan bueno entonces mira servicios y le vamos a dar clic en agregar un servicio excelente doctor véalo acá aquí básicamente le acaba de salir una ventana emergente pequeña en donde básicamente vamos a colocar la información del servicio que queremos hacer por ejemplo citas médicas por ejemplo citas médicas precio ¿le puede colocar un precio? sí señor ¿cómo que no? todos los servicios doctor que usted tenga aquí los va a poder organizar hasta tanto no tengamos el sitio web organizado porque el sitio es la casa de todo lo que estamos haciendo aquí lo podemos hacer muy bien llega alguien y me dice venga ¿dónde puedo mirar información de ustedes? ¿cuáles son los servicios que tienen? ¿qué puedo hacer? directamente vayan señor vayan servicios para que miren mis servicios valga la redundancia precio fijo o a partir de pues un precio variable usted dice no Andrés venga es que una cita médica estoy colocando ejemplos puede valer entre 150 a 300 mil pesos yo no puedo colocar un precio fijo porque hay muchas variables listo entonces precio variable lo puede colocar o si no dice a partir de 150 mil pesos quédalo acá o también precio fijo 300 mil voy a colocar cuesta 300 mil pesos bien explica con lujo de detalle ¿cómo así? no hay nada peor en internet que uno llegue a una página a una red social o a una página web en donde uno quiera comprar un producto o un servicio y la descripción sea citas médicas citas médicas a disposición por el doctor Juan Manuel y uno pero venga no hay más información ¿cómo hago para saber más? en internet hay que hacer perfectamente específicos con el servicio y lo que contiene el servicio para poder que la gente no pregunte dos y tres veces venga ¿y qué es lo que contiene? señor si no leyó bien allá estaba todo perfectamente explicado entonces en descripción una descripción con lujo de detalle ¿cuál es el servicio que usted me quiere ofertar a mí? pues acá lo colocaríamos voy a colocar cualquier cosa es para efectos servicio de cintas ok duración claro tiene una duración uy se me cerró por acá que pena con ustedes tiene una duración sí señor le puede colocar dura 45 minutos como mínimo ah ok perfecto entiendo o tiene una duración de dos horas con 45 listo entonces miren toda la información que le estoy dando al prospecto ¿cierto? este bloquear tiempo usted no se trabaja no se deja quieto y ahora sí ¿qué imagen va a colocar usted ahí? ¿cierto? entonces si es de citas médicas y usted con el curso que está viendo más adelante va a aprender a hacer las imágenes yo le digo doctor usted tiene tres servicios muy interesantes sus servicios bueno entonces colóqueme una imagen tan llamativa que uno diga amerita dar clic y voy a llamar ¿qué imagen va a colocar acá? una imagen cuadrada porque acá lo muestran cuadrada ¿por qué cuadrada? en dispositivo móvil carga mucho mejor voy a hacer un ejemplo voy a tomar la del perfil por ejemplo para que me esté cuadradita y ahí colocaría la del servicio la voy a agregar voy a agregar acá una o dos de página por ejemplo esta va a poder una puntual véalo ahí mostrar el servicio tiene llamasitas médicas tiene un precio fijo es de 300 mil una duración de dos horas con 45 como mínimo y tiene una imagen de referencia le damos guardar esperemos que guarde perfecto doctor tenemos un servicio usted dice Andrés yo no tengo un servicio tengo 15 servicios listo doctor este ejercicio que hice yo lo haces 14 veces más para subirlo pero solo lo hace una vez no hay que volverlo a hacer ya de manera semestral trimestral o anual si su producto tiene variables en términos de precio y de atributos funcionales que de pronto cambien entra y simplemente le da editar ¿cómo? mire doctor editar ya no es llamasitas médicas sino que tiene otro nombre ya no vale 300 sino que vale 400 tiene otra descripción y ya no dura dos horas con 45 optimizamos procesos y demora una hora simplemente le damos guardar ¿qué quedó? tus servicios perfectamente organizados ¿tenemos web? no tenemos web esto lo hace el perfil no lo hace nunca con perfil ustedes miren todo lo que estamos haciendo acá estamos organizando y vamos por más ¿alguna pregunta doctor? es para responderle porque seguimos con otro tema chévere sí muchas gracias Andrés precisamente finalizando la premisa que nos dices con respecto a las páginas web y digamos la fanpage la doctora Carolina nos transmite esa pregunta si se pueden hacer tantas acciones y se puede tener tantas posibilidades en la fanpage ¿para qué tener una página web? doctora Carolina muy buena pregunta dentro del gremio profesional en el que por ejemplo nosotros estamos sumergidos en el tema netamente industrial y de empresas y demás cuando usted va a mirar por ejemplo una red social lo que uno hace es mirar que tiene en la red social pero usted no compra de inmediato usted tiene que darle clic para ir a ver el sitio web mirar que tan llamativo es cuánto tiempo lleva ahí qué testimonios tiene la red social es simplemente un canal de comunicación la red social genera confianza pero no genera más confianza que tener un sitio web entonces ¿qué pasa? todo es un complemento hoy por hoy de hecho el incremento en ventas digitales hoy es altísimo derivado de la publicidad de las redes sociales que bajan a los sitios web por eso hay un boom en este momento de empresas nos han llamado y dicen necesitamos un sitio web para vender yo bueno doctor yo le puedo colaborar y le hacemos el sitio web y le queda perfecto pero el problema no es hacerlo hacerlo encuentras miles de empresas que lo hagan el problema es moverlo el problema es hacer que esa empresa digitalmente en la parte web se empiece a mover ese es el problema pero tiene muchas más ventajas que el sitio web todo se complementa doctora Carolina debes de tener no un e-commerce si tener una página web corporativa en donde en la parte superior esté directamente la doctora con toda la información y aparte tenga un blog como el que les mostré directamente de España lo tengo acá esta que me encanta esta página y la están viendo en pantalla Clínica Baviera y una página espectacular genera demasiada confianza y lo mejor es que cuando usted doctora Carolina se meta en este tema digital empiecen a trabajar más el tema van a ver la necesidad de tener que crear un blog para generar pura información de valor para el prospecto como les dije la vez pasada esta empresa pasó de 12 mil visitas mensuales a 120 mil visitas mensuales ¿qué local en Medellín tiene físicamente 120 mil visitas al mes? algunos lo pueden detener pero no muchos o más de un millón o dos millones al mes es demasiado entonces la parte de la web tiene otras bondades y es porque se conecta con Google y Google es otro cuento que tendríamos para rato pero si es importante que la tenga doctora Carolina tal vez no ahorita pero si tenga lo presente bueno regresamos acá se nos ha ido el tiempo muy ligero muy ligero se ha ido el tiempo realmente esto va para largo yo no sé qué vamos a hacer acá en Comedal pero nos va a tocar volvernos a ver mucho más tiempo porque esto va para largo pues en este caso la idea Andrés de pronto si podemos continuar con Instagram que pues también es una de las redes sociales que más posicionamiento tienen en el mercado podríamos digamos hacer Instagram y ya de pronto para el próximo encuentro dentro de ocho días pues podemos continuar con LinkedIn y ya pues con la temática que teníamos programado para el tercer encuentro perfecto Anderson vamos a terminar acá con esta red porque realmente no les he mostrado lo más importante esto que vimos fue como lo lo primordial pero no lo que realmente va a hacer mover el negocio entonces vamos para inicio y voy a explicarles las diferentes modalidades que tiene la red social para poder hacer publicaciones diferentes formas entonces vamos a mirarla esperemos que me cargue y vamos a cerrar estas pestañas que me están cubriendo mucho tiempo bueno esperemos que me cargue vamos a hacer diferentes tipos de publicaciones entonces sucede doctor Anderson me va a preguntar muchas gracias por el doctor te cuento que muchos de nuestros asociados nos acaban de copiar y nos dicen que la idea es sacarle el máximo provecho a Facebook ya pues que estamos como en esta red social y estamos tan al detalle entonces podemos perfectamente terminar Facebook y ya pues vamos mirando luego Instagram y pues que haya tiempo suficiente para estar en en esas redes sociales de mayor interés para nuestros asociados sin ninguna dificultad entonces vamos con este buen paso que llevamos y que nuestros asociados realmente están muy interesados en continuar con Facebook perfecto Anderson bueno excelente porque de hecho esta red social pues para mí en el gremio médico y todo lo que es salud es la que más clics y clientes puede generar por encima de Instagram Instagram es muy buena es muy visual es un poco más juvenil cierto pero esta red es espectacular bueno entonces vamos a mirar las diferentes modalidades que tenemos para publicarse no se me preocupen porque me van a decir Andrés yo no sé hacer videos Andrés yo como hago esa imagen cuadrada Andrés como hago no se preocupe vamos paso a paso por eso yo vi que en la primera etapa mucha gente de pronto diría no venga hay como mucha teoría era necesario porque ya estamos empezando a ahondar entonces no se me desesperen que vamos llegando paso a paso quiero llevarlos metódicamente hasta que lleguemos allá y construyan ustedes lo propio entonces vamos a mirar acá donde dice en la parte superior escribir una publicación aquí por defecto a veces es problema del sistema es salir no toda la información para poder hacerlo diferentes las diferentes formas de publicar en este caso solo me salió una y a mí no me interesa una me interesan muchas foto y video si le doy click en foto y video pues voy a poder subir una foto o un video pero la parte simple pero vamos a ir por otro lugar en donde vamos a encontrar más o menos siete o diez modos en donde uno dice ay eso estaba oculto no era que estuviera oculto la gente solo utiliza lo normal aquí podríamos por ejemplo lo que vamos a ver crear una historia una historia tres imágenes que cuenten una historia de una persona por ejemplo que el doctor la doctora Carolina estuvo tratando en donde salga el video número uno y ella diga hola mi nombre es Carlos Andrés García me trató la doctora Carolina se corta el video sale otro video y dice ella me estuvo tratando el tema de un problema vascular por ejemplo y al tercer recomiendo mucho a la doctora Carolina porque realmente me cambió la vida eso lo podemos hacer acá simple pero la gente no lo hace porque solo sube imagen y video que les va a mostrar como lo amas entonces por defecto acá en escribir publicación nos salió directamente foto o video y no quiero andar más y vamos a mostrarles dónde está eso entonces vamos acá arriba donde dice yo muevo esto dice más si parte superior arriba dice más y dice herramientas clic en herramientas espero que todos estén ahí doctores que no se me quede nadie atrás entonces estamos acá página en herramientas clic en herramientas de publicación que le estoy diciendo al sistema venga a Facebook yo cuando voy a publicar usted siempre me hace en publicar no voto un video hermano qué pereza quiero publicar otras cosas ahí es la clave pum herramientas queremos que cargue ok mientras que te carga Andrés hay varias preguntas que nos están formulando los asociados si hay una cuenta una fanpage o tienes una cuenta o hay una hay un perfil pero este lo administra otra persona que se hace en estos casos cómo es la relación que se debe tener con esa persona o cómo es la administración de la fanpage o del perfil de Facebook ok perfecto el doctor incógnito que nunca supe el nombre del doctor no se preocupe por eso doctor ahorita le voy a enseñar cómo por ejemplo yo soy Carlos Andrés por acá está Anderson cierto y él y yo tenemos algo en común es una página de venta llamada doctor Juan Manuel miren que Carlos Andrés es un perfil y acá Anderson es un perfil y los dos pueden administrar esta página si entonces voy a ser muy no sé muy malo pues le pasa algo a Carlos Andrés y Carlos Andrés murió se murió Carlos Andrés que pasó en este caso Anderson queda con la potestad eso se llaman roles de administración y los vamos a ver que es un rol que yo puedo decir Andrés que mira yo tengo la página de especial especialista Juan Manuel llevo cinco años trabajando en esa página tengo muchos seguidores la gente interactúa ese activo intangible vale demasiado en este momento como para dejarlo simplemente en manos del doctor Juan porque le pasa algo al doctor le roban la cuenta le hackean la cuenta y se fue con todo y página y nuestro trabajo de cinco años lo perdimos entonces vamos a aprender a decir bueno yo soy ejemplo el doctor Juan tengo la página pero tengo una hija y una sobrina le quiero dar administración a mi hija a mi sobrina ya van tres y que las tres tengan potestad de manejo en mi página pero yo soy el único que puedo publicar ella las tengo como respaldo por si pasa algo que este señor le pasó algo no importa ella sigue administrando el perfil de Juan Manuel lo robaron lo hackearon no importa estas dos tienen como respaldo esto lo veremos enseguida que eso es supremamente importante bueno y vamos de nuevo acá en herramientas cierto esto se encuentra en un montón de elementos que uno dice ¿dónde está todo eso? todo siempre ha estado ahí y uno que toca meterse una a explorar entonces vamos a mirar cuando le dimos demás herramientas miren lo que nos salió nos salió esta información en donde ya usted empieza a hacer análisis el perfil no le permite hacer análisis si usted en el perfil publica cinco veces al día que ya lo van a tachar de spam porque está publicando demasiado usted no tiene forma de ver métricas y las métricas son las únicas que le van a dar valor a usted para usted tomar decisiones y saber que cuando usted hace un video de 30 segundos con su celular lo sube a la página y lo hace todos los miércoles la gente se conecta le comenta lo ven 300 personas eso lo puedes ver acá miren acá les estoy mostrando a ustedes publicación alcance e interacción me adelanto y les explico qué es eso la publicación es el formato que usted decide publicar si es una imagen si es un video si es un carrusel que ya lo vamos a mirar si hay un camba hay diferentes cosas el alcance es cuánta gente vio mi publicación en este momento está en ceros porque no tenemos nadie que haya visto solo yo me sigo imagínense el alcance he sido yo prácticamente la interacción cuánta gente le dio like cuánta gente comentó cuánta gente reaccionó con la manito arriba con la manito abajo con la cara enfurecida del emoji todo le sale acá miren usted de manera mensual cuando tenga ese plan formado usted va a poder analizar y decir uy Andrés mira que los días miércoles especialmente entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche la gente me comenta malas imágenes qué comportamiento tan extraño y usted pensando que era en la mañana por eso usted no puede tomar datos usted no puede tomar decisiones basadas en inferencias sino en datos reales y los datos los tiene acá en la red entonces miren acá todo lo que les va saliendo listo entonces vamos acá ahora sí a crear la publicación y le vamos a dar crear publicación vean la hermosura de pantalla que van a ver y que me salió también como la otra momento momento acá que no donde está historias momento momento verifico porque no me quiere salir esa parte es importante invitar a nuestros asociados a las redes sociales de la cooperativa los invitamos doctores a que nos sigan en nuestras diferentes cuentas tenemos cuenta en Facebook en Instagram en Twitter en LinkedIn y en YouTube y que de esa manera pues también tengan interacción por medio de muchos de muchas herramientas o de muchos elementos que podemos tener allí también les recuerdo señores asociados dejarnos en el espacio del chat por favor el correo electrónico ese correo electrónico es el que ustedes tienen registrado aquí con la cooperativa para nosotros mandarles absolutamente todos los elementos todo el contenido que hemos venido trabajando muchos de ustedes me han preguntado permanentemente a Anderson donde ya está la grabación del primer encuentro Anderson envíame por favor la grabación envíame las memorias para que de esa manera pues se puedan enviar al correo electrónico que tienen registrado aquí con la cooperativa y también el día de mañana les estaremos enviando lo que es la encuesta de validación de este segundo encuentro les vamos a mandar ya de una vez las imágenes descargadas del ejercicio que estamos haciendo con Carlos Andrés en estos momentos para que pues por medio de la grabación y con las imágenes ya descargadas ustedes puedan tener acceso a ese ejercicio práctico que estamos haciendo en la tarde de hoy para que pues hay muchos que me han dicho Anderson en estos momentos no me descargan las imágenes tengo dificultades para poder entonces llevarlas al escritorio de mi computador y de esa manera pues ustedes puedan hacer el ejercicio como tal cuando nosotros hablamos de Facebook nosotros hablamos de la red social más importante a nivel mundial y nos lo estuvo informando Carlos Andrés en la sesión anterior en la que hay mayor presencia en la que pues prácticamente entre dos mil a tres mil millones de cuentas hay en el mundo de los casi ocho mil millones de personas que somos entonces realmente por medio de Facebook se puede obtener y se puede generar un muy buen posicionamiento de sus marcas personales no solamente como profesionales especializados en cada uno de sus temas sino también como personas referentes dentro de su propio entorno y es allí donde digamos por medio de este ejercicio que nosotros estamos viendo pues ustedes pueden adquirir esos elementos y esas competencias suficientes obviamente hay que ir de la mano con un especialista de pronto un diseñador gráfico incluso Andrés nos va a enseñar más adelante que podemos utilizar otras herramientas para hacer algunas ediciones muy precisas a nuestras imágenes o a nuestro banco de imágenes pero también es importante que ustedes puedan identificar cuál es su audiencia es decir cuál es su público objetivo que tiene digamos todo este aparato y todo este aprendizaje que estamos desarrollando porque la audiencia este es el término pues utilizado dentro de las redes sociales la audiencia realmente es el que me va a definir el éxito de mi negocio es el que me va a definir el éxito de mi red social o de las diferentes publicaciones que yo puedo generar cuando nosotros utilizamos Facebook y queremos un mayor posicionamiento es importante que tengamos en cuenta la segmentación ¿sí? cuando nosotros hablamos del marketing digital o cuando hablamos del e-commerce como comercio electrónico hablamos de esas dos características fundamentales dentro del mercadeo moderno y que perfectamente nosotros las podemos vincular con todo lo que tiene que ver con las redes sociales y una correcta segmentación de su audiencia es el éxito para que ustedes puedan seguir posicionando digamos su marca personal o su marca dentro de las redes sociales no simplemente el hecho de que nosotros abrimos nuestra cuenta personal en Facebook y ya está y comparto imagen y comparto contenido multimedia sino que realmente le saquemos el provecho que tanto se puede obtener por medio de las redes sociales y que allí aparte de tener digamos ese perfil personal y compartir parte de mi vida yo pueda tener también una fuente de ingresos que pueda generar mayor posicionamiento de mi marca de mi negocio y que aparte de eso pueda generar relaciones comerciales porque no simplemente voy a adquirir clientes o no simplemente voy a aumentar mi audiencia o mis seguidores dentro de unas páginas más específicas sino que también voy a tener la posibilidad de poder crear relaciones con stakeholders o con partners que me van a ayudar a incrementar y a mejorar digamos todo lo que tiene que ver con mi presencia en la red Andrés ¿nos compartes? perfecto bueno vamos acá como ven han hecho ya estaban haciendo algunos cambios en Facebook y desaparecen ciertas funcionalidades en donde le toca a uno ir a mirar en donde es que realmente están este haciendo la publicidad ¿cierto? entonces vamos a hacerlo por este lado a ver acá bueno creo listo entonces miren estamos directamente en publicaciones ¿cierto? a crear publicaciones si le damos acá como tal nos va a salir lo mismo de ahora anteriormente hasta antier le daba un clic acá y salía toda la la información que tenemos como para trabajar pero entonces nos vamos a ir por otro lado ¿sí? la encontré dice administrar todas tus publicaciones en creator studio no se preocupen por eso de creator studio es un enlace adicional que tiene la red social para poder hacer publicaciones más llamativas simplemente le van a dar clic en probar esperemos que cargue esto hace parte de facebook y está directamente ahí sino que miren que dentro del perfil de facebook no estaba entonces nos toca ir directamente a buscar bueno donde fue que los colocaron esperemos que nos cargue especialista Juan Manuel miren me sale como otra especie de panorama por así decirlo no se me asusten con esto y es Andrés que es todo eso no solo vamos a crear una publicación ¿en dónde? costado izquierdo le da crear publicación y le dice crear publicación esperemos que cargue enseguida vuelvo a hacer otro ejercicio me devuelvo para que todos vean cómo fue que llegué hasta acá y no se me vayan a perder sino que lo que quiero es que le saquemos el provecho a la red porque realmente tiene muchas cosas miren llegamos a la misma parte pero tenemos un botón adicional que no lo teníamos en el otro lado y se llama multimedia espectacular esto era lo que quería ver ¿cierto? entonces miren voy a volverlo a hacer ¿sí? para que nadie se me pierda porque sé que de pronto algunos se me perdieron voy a devolverme y lo voy a volver a hacer para que lo hagan conmigo entonces voy a cerrar todo esto vamos a descartar y vamos otra vez para la página del especialista quedaron acá entonces miren voy a cerrar todo esto para que vuelvan y me coloquen cuidado y lo hagamos todos juntos para que lo puedan hacer y desde mañana los que ya tienen la página empiecen a crear información entonces miren estamos acá y como les dije en la parte principal crear una publicación no aquí no porque tal es algo supremamente básico necesitamos que sea algo un poco más avanzado dice la programación de publicaciones otras opciones están disponibles en herramientas de publicación si quiere doctor le da clic acá pero si no le da clic acá arriba ¿en dónde? en más y en herramientas en cualquiera de los dos le va a dar clic herramientas siempre hay que buscar herramientas de publicación y no se preocupe doctor Andrés entonces todos los días hay que ingresar a hacer información ahí no doctor eso se hace cada mes cada 20 días se hace programación se deja todo programado y él empieza a salir de manera automática entonces miren estamos acá todos están acá dice administrar todas las publicaciones en ClueRor Studio ClueRor Studio es una app una app adicional a Facebook que está conectada de ellos que nos permite hacer publicidad un poco más llamativa entonces le vamos a dar probar listo ahí estamos bien porque hasta acá estamos muy muy organizaditos esperemos que vaya cargando un poco tenemos que cargue y lo bueno de todo doctor es que desde aquí desde aquí vamos a poder programar todo para Instagram para Facebook no tenemos que matar de entrar a una que entra el celular no todo está por acá todo listico entonces miren llegamos acá dice especialista Juan Manuel claro especialista Juan Manuel vamos a trabajar y le dice costado izquierdo crear publicación le dice crear una publicación tenemos que cargue listo perfecto por acá está creando la publicación o sea está creando el panel para poder crear la publicación listo si le diéramos acá pues no haríamos nada ¿dónde le vamos a dar clic? aquí donde dice multimedia y multimedia es que tiene más productos más más formas clic listo dice venga Andrés es que yo tengo un producto el cual o un servicio el cual tiene muchas fotografías tengo que publicar varias fotografías inclusive el antes el después mire cómo queda la persona todo crear un álbum de fotografías ya la va a mirar otro y este me encanta crear secuencia de fotos y fue lo que dije hace rato vamos a crearlo vale clic en secuencia listo acá hay que colocar una url o una página web o un número de celular de whatsapp yo ya en la próxima clase les voy a enseñar cómo crear una url la cual usted clique y cuando clique la gente le contacte a su whatsapp eso lo conectamos pero no se preocupe voy a colocar un ejemplo nomás cualquiera para que entiendan cómo es que esto funciona entonces voy a colocar acá www perdón www.carlosgarcias.co por ejemplo a ver yo como una de por acá que está la url y la voy a pegar acá un momento Andrés una consulta mientras que te va cargando aquí la información los asociados nos preguntan realmente es indispensable el desarrollo de toda esta estructura para publicar simplemente una imagen o un contenido o se puede publicar de una manera mucho más ágil dentro de la fanpage Hola realmente si quieren publicar solo una imagen como tal pues la podríamos hacer directamente desde allá ¿cierto? pero cuando ustedes aprendan a manejar este programa que se llama Cruelor Studio que es de Facebook lo que les va a hacer es facilitarle la vida porque van a poder subir todo tipo de información entonces créanme que funciona bastante bien hoy está presentando como algunos problemas ha estado un poco resabido el sistema pero funciona supremamente bien me devuelvo acá un momento por favor a ver multimedia que no nos dejó a ver otra vez crear publicación crear publicación listo estamos acá acá de nuevo multimedia a ver presentación por ejemplo una presentación vean acá este por ejemplo vamos a mirar este crear presentación una presentación es una una especie de como imágenes las cuales van a pasar de manera más ligerita como más organizada y se pueden atenuar ejemplo miren que acá subimos las imágenes por ejemplo subamos esta esta subamos dos imágenes por ejemplo agregamos las dos fotos y miren que inmediatamente el sistema que hizo doctores lo convierte en video el video hoy en día está generando mucha fuerza entonces usted lo puede dejar acá relación de aspecto lo puede dejar original o lo puede dejar cuadradito y miren como se vería si como es la misma imagen pues no cambia puede durar dos segundos la primera imagen entonces la primera imagen monto algo puntual de una solución a una enfermedad puntual en la otra otra solución y va a cargar y se ve muy bien esto básicamente que haríamos una vez subimos podemos subir hasta diez imágenes simplemente darían crear presentación y crea la presentación y va a quedar espectacular esto es algo que no está incluido dentro de lo que estábamos viendo allá eso estaba oculto otro elemento que hay este crear un álbum de fotos el álbum de fotos es subir muchas fotos dentro de una publicación para que la gente tenga más opciones de ver información lo cual que si le dan clic van a poder ver más información entonces la creación de álbumes también pero si prefieren ustedes dicen no no andrés yo creo que me voy por la fácil la quiero hacer un poco más sencilla simplemente en la página acá estaríamos publicando todo el tiempo fotos y videos que sería desde acá fotos siempre formato cuadrado y el tema del post o el tema de la publicación tiene dos componentes uno tiene la imagen y dos tiene el copy el copy es el mensaje que vamos a colocar acá en la parte superior y la imagen iría por debajo en su defecto si usted tiene sitio web aquí podría colocar el sitio web de la persona porque hay que tener algo muy en cuenta doctores les voy a poner un ejemplo voy a subir esta imagen ahí está cargando colocamos este mensaje arriba muy puntual no dice nada como tal y vamos a subir esta imagen y la vamos a publicar usted lo que tiene que entender doctor es que cuando le dé publicar puede que la persona le dé clic arriba o le dé clic abajo hay diferentes formas de dar clic esperemos que cargue acá para mostrarles cómo está quedando míralo acá este post queda perfecto porque es un post para facebook el cual tiene un tamaño de 1080 x 1080 pero la gente le podría dar clic acá arriba cierto entonces es un clic diferente o le puede dar clic por acá abajo en me gusta en comentar en compartir diferentes formas de dar clic cierto hay imágenes que se pueden colocar también cuadradas pero lo importante de todo esto es manejar siempre un mensaje acá arriba que vaya acorde con el post ejemplo real por ejemplo acá vamos a mirar uno de una de estas empresas que está rodando en este momento de manera real para que me entiendan a ver esta por ejemplo vamos a mirar un ejemplo de esta empresa para que miren cómo se ve entonces miren que desde la parte inicial tiene una portada que tiene que llamar la atención y vamos a bajar un poco por acá esperemos que nos está cargando la página Andrés mientras que te cargas la página es importante explicarle a nuestros asociados cuál sería el manejo entre el copy y la imagen en cuanto al porcentaje qué tan cierto es que entre menos menos contenido o menos copy por así decirlo o menos letra tenga una 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 pauta o una publicidad es mucho mejor o cuáles son esos porcentajes que se pueden utilizar ok hay algo importante antes de responder esa pregunta miren esta es la parte superior es el copy o sea el mensaje y acá está directamente la imagen listo me devuelvo a la página de nosotros y oí respuesta a la pregunta que me estaban haciendo realmente cuando ustedes empiezan a manejar la red social de facebook de manera orgánica o sea de manera simple donde subimos información el tamaño o la cantidad de información que vaya dentro de la foto no va a afectar el rendimiento porque es orgánico cierto sin embargo si quiere darle un buen manejo a su red social pues entre más limpia sea la imagen mucho mejor más minimalista más estatus le va a dar pero cuando pasamos a campañas pagas o sea cuando vamos a coger digamos una foto del doctor en donde va a promocionar algo puntual un servicio con un descuento especial por ahorita por temporada y esa imagen como tal tiene demasiado texto demasiada información el sistema lo va a penalizar y le va a decir doctor Juan Manuel el post o la imagen que usted está tratando de publicar en redes sociales a nivel pago le está metiendo dinero tiene demasiado texto y eso se llama 80-20 80 la imagen debe cumplir con las dos variables 80% de imagen por 20% de texto si está al revés su publicidad va a perder alcance muy pocas personas la van a ver su publicidad no va a tener buen rendimiento y su publicidad va a tener costes muy altos porque la mayoría de las personas que están haciendo publicidad publican la imagen con un poquitico de copy o un mensaje muy claro que diga compra ya o llévate un 30% de descuento eso es básicamente espero leer respuesta doctor a ello bueno vamos continuando acá bueno teniendo en cuenta que ya pues estamos finalizando este encuentro nos gustaría que algunos de nuestros asociados compartieran las inquietudes que tienen con respecto al manejo como tal o a la creación de la fanpage directamente desde facebook con el objetivo de que en estos momentos Carlos Andrés pueda encargarse de darnos solución como a esos últimos ítems o a esas inquietudes que tengan y que a partir de allí pues podamos darle cierre a esta primer red social que pues es la más importante y que leía sería terminarla en la tarde de hoy entonces pues en estos momentos nos llega una pregunta del doctor de la doctora María del Pilar la doctora María del Pilar nos dice que pues en estos momentos cuando ingresa a la herramienta cuando empieza a darle click en crear publicación no le sale el total de o el contenido o todas las opciones que hay en multimedia para poder crear las diferentes herramientas frente a eso como lo que te acaba de suceder Carlos Andrés ¿qué se puede hacer? ¿se refresca? ¿se espera? ¿se utiliza otra alternativa o se va directamente y se publica la imagen? ¿qué se puede hacer en este caso tan puntual? Listo doctora sí específicamente nos pasó en línea también siempre los errores pueden pasar y lo que debe hacer doctora es lo siguiente como tal facebook está ocultando algunas modalidades de hacer publicaciones ¿cierto? quiere que la gente le haga lo más simple posible pero es que las otras son hermosas y hay que utilizarlas entonces ¿qué va a hacer? espero esto le aparezca le va a dar acá donde dice escribir una publicación le da click ¿cierto? le sale esta pantalla o esta ventana emergente que me imagino es la misma ventana que tengo yo acá y va a ir acá abajito donde dice herramientas de publicación le va a dar click en herramientas de publicación esperemos que cargue nos va a tocar ir a creator studio o sea lo que hicimos ahorita para poder crear todo eso entonces le da en publicación le dan herramientas de publicación esperemos que cargue a ver está cargando un poco demorado bueno ahí está ya como cargando listo perfecto pues ya nos cargó si le vas a dar click acá en crear publicación te va a salir lo mismo entonces le vas a dar acá arriba donde dice administrar todas publicaciones en creator studio click ahí se va directamente para creator studio y sale este pantallazo donde en la parte superior izquierda dice crear publicación le das crear publicación sale esta pantalla también con un montón de información y elige multimedia ahí en multimedia mira sale todo esto crear publicación y en multimedia le van a salir las cuatro o cinco opciones mira acá click cuatro o cinco opciones de más para que empiecen a andar con ellas porque son espectaculares trabajar con estas formas espero que vean que respondiera tenemos una inquietud por parte del doctor gonzalo que es nuestro asociado que nos estuvo preguntando directamente por la administración de la fanpage si entonces él quiere profundizar un poquito más sobre eso en cuanto a los permisos o privilegios cuando yo puedo digamos tener o asignar a un grupo de profesionales para la administración de la fanpage que privilegios se pueden dar allí si se les puede dar el total como nos puedes aclarar este concepto listo doctor si que pena no haberle sacado la duda hace rato sino que han sido pues varias preguntas dentro de la administración de las redes sociales hay diferentes roles les voy a mostrar acá de manera más ligerita la parte de configuraciones para que lo vean también y esperemos que cargue la página y vamos a ver los roles y los roles son que rol le voy a dar yo a Carlos Andrés que digamos es una agencia que va a manejar la página entonces miramos acá roles acá parte superior izquierda roles de página le damos clic en roles de página esperemos que cargue y en roles de página va a salir o administrador miren acá dice asignar un rol de página ¿cierto? ¿qué rol le quiere dar usted a esa persona? si es un editor mirenlo acá es un administrador si es un administrador al cual es si le estás dando el rol de administrador es porque le estás entregando la página completa completa él tiene tanta potestad de eliminarte como vos también tienes potestad de eliminarlo a él está el moderador el anunciante y el analista realmente en agencias lo normal es que le den administración total o sea una agencia o una persona que le den administración total de la página ¿por qué? porque él necesita crear anuncios editar información cambiar las imágenes es un tema de vínculos de confianza entonces habrían dos administradores el administrador Juan Manuel que sería el dueño de la empresa y el administrador Juan García que sería el externo que está administrando la página lo importante acá es si van a hacer negocios con una persona un freelance externo que haya algo de confianza porque pues él tiene potestad también de quedarse con la página o eliminarla como tal o en su defecto pues podría darle otro rol como editor pero al darle editor pues va a perder ciertas funcionalidades de la red social las cuales yo como experto pues le tocaría manejar yo creo que la próxima podemos mirar cómo cambiar estos roles para que les quede claro Andrés te cuento que la doctora que nos estaba contando acerca de que no le salía específicamente el Creator Studio por así decirlo ¿cierto? el Creator Studio hay una actualización nueva en Facebook y esa actualización está alojando en otra digamos en otra casilla esa herramienta como tal ¿cierto? para modificar digamos las imágenes o el contenido que se va a publicar para que lo tengan muy presente los asociados y una última pregunta para darle cierre a este segundo encuentro que se llama Facebook deberíamos llamar este segundo encuentro como tal ¿cómo administrar las métricas de Facebook? ¿sí? porque hemos hablado absolutamente de todo lo que tiene que ver con él con la creación con la administración pero ¿dónde administrar esas métricas? ¿de dónde se sacan? ¿cómo hago para poderle dar una muy buena interpretación? ok listo vamos a tenemos que mirar acá voy a hacer este ejemplo con otra página está rodando actualmente en donde la parte superior tiene bandeja de entrada y todo y en la parte de más dice estadísticas vas a dar clic en estadísticas yo creería que igualmente en la próxima clase debemos de hablar un poco más de Facebook porque hay cositas todavía que faltan ¿cierto? y acá en estadísticas miren acá podríamos configurar todo esto los últimos 28 días y empezar a mirar un montón de información la cual le va a decir uno cuántas interacciones tuvo cuántas visitas cuántas vistas previas un montón de información que es supremamente valiosa ¿de dónde la ven? directamente en estadísticas aquí arriba en herramientas estadísticas ahí en este momento doctores ustedes no van a encontrar prácticamente nada de información ahí porque no tenemos comunicación de marca en el momento o sea no hemos hecho anuncios no hemos hecho video no hemos hecho nada entonces eso le va a aparecer en cero ¿cuándo van a empezar a aparecer? por ahí en un mes o dos meses cuando ya tengamos una dinámica entonces se hizo un plan de trabajo se empezó a publicar y que la gente empiece a notar esa es la única forma como para poder conocer muchas gracias realmente el tiempo es corto a veces para tantas cosas que esto tiene sería muy bueno en una ocasión más adelante poderlos ver para poder sanar todas esas dudas porque sé que se van con un montón de dudas pero empiecen a cacharrear un poquitico el sistema a mirar cómo funciona para poder que la próxima clase hablemos un poquitico de Facebook nos metamos con LinkedIn que es una red social muy buena para ustedes y también con Instagram y faltan otras cosas que son bien importantes muchas gracias por dar la oportunidad de escuchar Gracias